Y así iniciamos un programa más de Frente a Frente y de conducción Edwin Saladriaga por esta Sur Radio por Internet MagicLatinosVegas.org La otra cara de Sin City desde Las Vegas, Nevada Para el Mundo Buenas tardes Buenas tardes a todos Hablábamos siempre en este programa que las palabras importan Importan mucho La situación es grave cuando una persona es política Y comienza a referirse en términos inadecuados a otras personas Y principalmente hablando de problemas raciales La tecnología y la palabra en los actuales momentos va a la par Cuando se reúnen políticos en una mesa y hacen análisis Y hacer lo que quieres O por último Cuando te crees que eres infalible Y haces una cosa Siempre y cuando esa cosa O ese acto para no nombrar la cosa Perdón Cuando ese acto No está enmarcado Con lo ético y con lo profesional Ustedes dirán a qué me refiero Sencillamente a lo que está pasando en Los Ángeles Tres latinos Hablando de una manera inadecuada Hablando de una manera inadecuada Inapropiada Hablando de hechos Que ni siquiera deberían de haber tomado en cuenta Para decirlo Atacar a un hijo de un compañero De un colega Estos tres personas que trabajan en el consejo de la ciudad Atacaban a este muchacho por ser adoptado Y ser de raza de color Y a veces nos quejamos De que La persona anglosajona Si se puede llamar así Aunque no debería de serse Nos discrimina Pero nos hemos dado cuenta Que La discriminación racial Es Un problema de enfermedad De que la tenemos en la mente No importa de qué raza seamos Y de que las palabras importan Aunque Depende de quien lo diga Porque hay uno que agrede Todo un siempre Y cada día tiene más seguidores Pero no vengo a hablar de él Por si acaso Vengo a hablar de que estos señores Por ética profesional Y por una norma de conducta Deberían de renunciar No deberían de darles larga Ni el señor Kelly León Ni el señor Cedillo Ni la señora Martínez Yo creo que lo que le puede pasar A la ciudad de Los Ángeles Es que haya unidad Acordémonos lo que pasó Con el señor Ronnie King Me parece Si no me falla la memoria En los años 90 En donde la ciudad de Los Ángeles Estuvo partida Por una situación grave Con unos policías Las comunidades Afroamericanas Y latinas Siguen siendo Comunidades vulnerables En el fondo Son minorías Nos guste o no nos guste Somos minorías Y tenemos que apoyarlas En ciertas cosas Y es irreprochable Y es increíble Que a pesar de que atacan Al grupo racial De los afroamericanos No contento con eso Atacan a su propia gente A los señores de Oaxaca Diciéndoles Que son feos Y enanos Una hora Una hora De ataque Racial De tres personas Que tienen que dar Ejemplos de moralidad Y de saber Cómo deben de hablar Otra vez Nos estamos olvidando Que la tecnología Y la palabra Van de la mano Van de la mano Eso no implica Que estos concejales O estas personas Que trabajan En el consejo Sean personas malas Solamente Cometieron un grave error Y a veces A veces Lo que se dice O lo que se hace Tiene consecuencias Hay que trabajar En estas consecuencias Pero lo mejor Que se puede hacer Es que los señores Renuncien Para que la ciudad De Los Ángeles Y para que la gente Se sienta Tranquila No hay más Yo creo que Tanto el presidente Biden Como la gente Que le ha pedido La renuncia Lo están haciendo De la mejor manera Porque si permitimos Esto Entonces el día De mañana No tenemos Ni siquiera Nosotros los latinos Derecho Derecho A reclamar Si no Estamos sintiendo Discriminados La casa Hay que ponerla En orden Y si nosotros Tenemos derecho A reclamar Lo primero Que tenemos Que hacer Es respetar Así de claro Así de simple Buenas noches Estamos con Jason Desley Doctor Epidemiólogo Supervisor Del área De los veteranos Bueno si Estoy ahí En este lugar De los veteranos Y trabajo Con una colega Y un De tecnología Perfecto Eso Da la muestra De que estamos Hablando Con un profesional A todo A todo Orden Y vamos a hablar De dos temas Que son primordiales Vamos a primero Comenzar con el tema Del COVID Si Yo quisiera Que la gente Que nos está viendo Y escuchando Si hay algún problema En los micrófonos Que nos lo hagan saber Si hay un problema En vivo Que no creo que lo haya Pero de alguna Otra manera Que nos lo hagan saber Para poder corregir Durante Estamos Mientras estamos Transmitiendo Y lo digo Porque el día Lunes pasado Queríamos hacer Un programa De afuera Fuera de la radio Y por eso Pasó lo que pasó Pasó lo que pasó Pero bueno La persona estaba enferma Y había que Había que ir a la casa Y Vamos a repetir El programa Para Latinoamérica Desde aquí Desde los estudios De la radio Era un programa Importante Era un programa De como Los Como las personas Podían venir De Latinoamérica Sin Llegar aquí Regularmente Es decir No se estaba dando No somos ninguna empresa No estamos dando Asesoría legal Pero si estábamos Informando y educando Como vamos a hacer ahorita Informar Y educar Vamos a hablar De dos temas Como dije al principio Sobre el COVID Y mucha gente Está preguntando Por las redes sociales Que si ya El HIV Fue historia Y lo recalco Porque hay algunos Rebrotes En algunos países De Latinoamérica De HIV Entonces vamos a hablar De estos dos temas Pero Doctor Primero un abrazo Solidario A toda la gente Que usted tiene al mando Hoy es el día Internacional De las enfermeras De los enfermeros Es decir De gente Que estuvo al frente Combatiendo En una guerra Sin cuartel Y en donde Parece ser Que estamos Ganando la guerra Comencemos El COVID Ha desaparecido O está Antes de nosotros Está calladito Y pueden venir Rebrotes Con el invierno Del hemisferio occidental Buenas noches Eso sí Está por aquí Y por todos lados Y puede estar aquí Entre tiempo De temporada Caliente O frío Normalmente Es un poquito Más Grande ahorita En ese tiempo En esa etapa Cuando hay frío Porque la gente Está deshidratada Están más vulnerables A las enfermedades En general Tuvimos un Bueno ahorita Tenemos también La advertencia De flu Influenza Hay que preparar Porque la influenza En el hemisferio Del sur Fue alto Así que hay que preparar Para esas dos cosas Que puede ser Un twin Demi Una epidemia Gemela Una pandemia Perfecto ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo yo sé Que tengo influenza O tengo COVID? ¿O es difícil Saber la diferencia? Es muy difícil Saber la diferencia Las síntomas Son casi igual Que tiene fiebre Fátiga Dolor de cabeza Bueno Falta de aire Tos Flema Todo eso Es casi igual Así que es muy difícil Así que hay que hacer La prueba Para saber Ya La prueba La prueba Del COVID Las pruebas Que se están dando En las distintas farmacias Y más que todo Aquí creo que nos ven Bastante también En Latinoamérica Son 100% seguras O puede haber Algún falso Positivo O negativo Dentro de esas pruebas Eso no hay nada Que es perfecto O garantizado 100% Pero es Tienen Como 85 O algo así De porcentaje De que va a tener Un positivo Que es verdadero ¿Verdad? Puede tener Un Positivo Que es ¿Cómo se llama? Positivo Que es falso Eso creo que Más Positivo Que es Bueno ¿Cómo se llama? El otro O el impuesto De eso Claro Un positivo O un Negativo Exactamente Ya Con respecto Al tema Del COVID Ya van Cuatro dosis Es decir Bueno Hay Primero, segundo Primera dosis Segunda dosis ¿Cómo ha respondido La gente Por ejemplo En la de aquí Las Vegas Con respecto A la cuarta dosis ¿Ha habido Ha habido Renuencia La gente Se ha seguido Se ha seguido Poniendo la vacuna ¿O hay demasiado Relajación Con respecto A este tema? Cuando Estás hablando De cuánta gente Hay en los Estados Unidos Por ejemplo Tienen como Menos que 300 millones De personas Y hay Cuatro millones Que han Aceptado El nuevo Dosis de refuerzo Eso de Vivalente ¿Verdad? Que tiene Esos nuevos Omicron Ese tipo de Variante A dentro Así que Ahorita Es un poco Triste De que No hay mucha Gente Que está tomándolo Nosotros Pensamos Que quizás La gente Está fatigada De tener Esos dosis De refuerzo Otra vez Y otra vez Y otra vez Pensando No hay fin De tomar Esos Cada temporada Cada cinco meses Algo así Va a necesitar otro Así que Eso sí Es el problema Que estamos Pensando Es que Cómo Podemos Nosotros Ayudar A la gente A persuadirlos A tomarlo Para que Podemos Prevenir Algo Muy feo Ahora Hablamos De vacunas Vivalentes ¿Qué cosa? O sea ¿Esa vacuna Es una vacuna Extra Diferente? ¿O está dentro De la cuarta dosis Para la La cuestión De los Micron Y alguna otra Sepa Que viene Con la 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 Eso es Un poquito Diferente Que antes Porque antes Solo tuvimos El virus Desde China Ahora tenemos Todas las Mutaciones Que llegan A ser BA4 Y BA5 Hay Canadá Y también Inglaterra Que están Dando eso A su Gente También Pero lo De ellos Es un poco Diferente Ellos tienen BA1 Y 2 Y no tienen BA4 Y 5 BA4 Y 5 Son más Prevalentes Ya perfecto Hablemos con un poquito Más de tranquilidad Porque esto parece Matemática BA1 BA4 BA5 Pero Hablemos así Que es el BA1 Para comenzar O sea Es una cepa Distinta A la que venía De China Bueno Eso Lo que ha pasado Es que Con tantas Mutaciones Sobre tiempo Uno tiene Diferentes Variantes ¿Verdad? No es una cepa Ah, perfecto Es una variante Desde lo que Nosotros tuvimos Desde China Y ahora Nosotros hemos llegado Al variante Que se llama Omicron Todavía estamos en esto Y bajo su Linaje Tenemos BA4 BA5 También BA1 Y 2 Que son Subvariantes Así que Son similares Pero tienen Más mutaciones Ya Y eso implica De que Una persona Si no toma La precaución En el caso Con esta variante Puede llegar a morir Bueno Yo creo que Hay algunos Que si todavía Pueden morir Pero más que todo Son los que No han tomado Los primeros dosis De la vacuna Así que Pueden vivir Quizás Si han tomado Las vacunas Ancestrales ¿Verdad? Pero Quizás Van a tener Bastantes Síntomas severos Y también El COVID largo Después de tiempo ¿Verdad? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? A ver ¿Qué es el COVID largo? El COVID largo Es cuando Después de Dos semanas O un mes Una persona Puede continuar De sufrir De fatiga De problemas Pensando La memoria Pueden tener Problemas respiratorias Fiebres Bastante diferentes Síntomas Distintos Que la infección Activa Es decir Quedan secuelas Por no ponerse La dosis Correspondiente Exactamente Eso es Y aún Algunos Que han tomado La vacuna Todavía tienen Efectos así Y eso Es la cosa triste Algunos Que son Que tienen Más años de edad O tienen problemas Con su sistema Inmuno Pero es Menos severo Si ellos No hubieran Bueno Si hubieran Tomado La vacuna Que si no Hubieran Recibido La vacuna Voy a interrumpir Diego Verdader Murió ¿Por qué Él estaba En contra De la vacunación Del COVID Diego Verdader El cantante Internacional Bueno Hay algunos Que están En contra De la vacuna Por ejemplo Hay tenistas Como No me recuerdo Si es Federer Me corrige Si es No Federer Se retiró El otro Tenista Nova Djokovic Está En contra De la vacunación Él corre Un peligro Enorme Porque no se ha puesto Ni una sola dosis Sí Bastante Peligro Verdad Y lo he visto Lo he visto A Nova Djokovic Dos meses Atrás Tuve un paciente Muy Con Sistema Inmuno Muy mal Muy bajo En el hospital Estaba para otro Procedimiento Él No sabemos Cómo Pero Arquivió el virus Y murió Entre un día Un día Pero bueno Su esposa Lo puso En el precio Porque ya estaba Muy mal Ya claro Ahora Las dos dosis No te dan Seguridad Tienes que Ponerte La La dosis La Es decir La primera Y la segunda Dosis de refuerzo Sí Eso es que Las dosis Primero Son buenas Por un tiempo Para ayudar Su sistema Hay uno Que es muy complicado De ayudarle Por un rato Pero necesita Resfuerzos Porque Eso cambia Con tiempo Con la de Influencia Eso cambia Pero uno Necesita Cada temporada Un nuevo dosis O no va a estar Cubierto Jason ¿Se pueden dar Todas las vacunas Juntas? La del flu La de La ¿Cómo es la otra? La de Covid La neumonía La de la neumonía Y el refuerzo De Covid Todos juntos Se puede dar El mismo día Eso a veces Duele localmente En su brazo Pero bueno Sí Sí No soy tenista Ni soy Peluquera Ya Entonces Exactamente Entonces Sigamos en esto Es decir Se pueden poner Como refuerzo Estas tres vacunas No hay problemas A la vez Ahora Hablemos De la De lo que se tiene Pensado En Se tiene claro De lo que se va a hacer En los próximos años De ya Solamente habilitar Una vacuna Como Una vacuna El año Para el Covid Como el PC Como de la influenza Se ha hablado Sobre esto Hemos hablado De eso Y parece Que eso va a ser Lo que necesitamos Hablando Del beneficio Más que todo No hablando De las Esas compañías Farmacéuticas Que quizás Les guste El dinero De 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 Estas vacunas Creo que Más que todo Estamos esperando Más datos Para que podamos Tener evidencia Que eso es lo que Necesitamos hacer Con tiempo Porque esas cosas Evolucionan Y no sabemos Cómo va a ser El virus En el futuro Si todavía Va a ser Todavía vulnerable A esas vacunas O no No sabemos Pero más que todo Va a ser diferente Que influenza Que quizás No va a continuar En el mismo modo Que es diferente Ahora El asunto viene aquí Podemos vacunar A toda la población Pero hay países Que te lo aseguro Que tienen Un 10, 15, 20 Por ciento De la población Porque hay demasiada Pobreza Y porque las vacunas No han llegado Eso no puede Eso no puede Apuntar un rol Eso no es Contraproducente Porque a la larga Mucha de esta gente Puede viajar Puede venir Y puede seguir Infectando a las demás Personas Vienen con distintas Variantes O como Le llames Si Dicen ahorita Que en la África En un continente Enorme Solo tienen Menos que 10 por ciento De su población Está vacunada Así que es un buen ejemplo De lo que está hablando De muy poquita gente Que puede ir a otro lugar Porque es un mundo Globiado Mundial Un mundo donde La gente se va A todos lados Ahora ¿Cómo podemos Declarar terminada La pandemia Si hay un porcentaje De un 60 70 por ciento En continentes Como África Como usted dice Que todavía No tienen la vacuna Es contraproducente ¿No? Bueno Lo que nosotros Pensamos todavía La filosofía Es de continuar De vacunar Lo más que pueda Durante esta temporada ¿Verdad? De Todavía Tenemos que Pensar En algunos lugares Donde no han recibido La vacuna Con un porcentaje Largo O grande De que tienen que Usar mascarilla Tienen que hacer algo Para evitar Para la gente Que son más vulnerable ¿No? Es decir Que se necesita Una Una mayor Acción De estos países Para tratar De 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 contribuir Ahora La pandemia No se ha terminado Para que la gente entienda Aunque en algunos países Tenemos genios Que ya dicen Bueno La pandemia se acabó Así que relajémonos Y vámonos nomás Que ya esto se acabó La pandemia No ha terminado Según la OMS ¿No? Si es cierto Que ahora Como presidente Biden Dijo Que ha terminado En nuestro país Porque nosotros Vamos a continuar De jugar Trabajar Hacer lo que necesitamos Hacer Con el virus O sin el virus Nosotros tenemos Que aprender A vivir Con el virus Más allá Más allá Del presidente Biden Yo conozco Algunos presidentes De Latinoamérica Que son más doctores Que lo de la OMS Creo Pero el asunto Aquí va Lo necesario Aparte De las vacunas También hay medicamentos Que pueden mejorar El problema Del COVID O Cuando una persona Está con COVID Y se siente mal ¿Qué tipo de medicamento Tenemos Para Poner Tranquilo A la persona Y que no llega A los hospitales? Bueno Tenemos algunos Que hemos tenido Por un tiempo Primeramente Si tiene problema Con su respiración Y tiene que usar Un poquito De oxígeno O su Saturación De oxígeno Está un poquito Bajito Como 94 O menos Tiene los esteroides Después de unos días Puede empezar Con los esteroides De pastilla Y eso ayuda Por 10 días Puede tomar esto Y eso es Algo muy bueno Pero tiene que saber El tiempo De cuando comenzar Ahora tenemos Antivirales El antiviral Mejor que es De pastilla Es Paxlovin Y eso tiene Como 90% De eficacia Y es muy bueno Es algo de 5 días Así que es corto Y no hay ningún problema Con eso El otro Que no es tan bueno Es Malnupiravir Que es pastilla También Pero solo tiene Como 50% De eficacia No estoy hablando De los Monoclonales Porque la verdad Es que ahorita Parece que no sirven Tan bueno Hay solo uno Que sirve Para evitar Como enfermedad severa Que se llama Bedlitolamab ¿Ese es el que le pusieron Al presidente Trump Cuando estaba No Eso fue otro Ah Ese fue otro monoclonal Sí Eso no sirve Lo que le dieron Al Trump Ah No sirve Lo que le dieron Al presidente Trump Eso es otro Como revolución De esto De lo que están dando Ahorita El monoclonal Ah Perfecto Entonces Ahorita Están mostrando Antivirales Que es lo primordial Si quieren hacer Alguna pregunta Le pueden escribir A Mónica Para que Mónica La pueda hacer Si ustedes Tienen alguna Hablamos un poquito De las secuelas Que después del COVID Han quedado ¿Cómo puede ser una persona Que tenga distorsión En el olfato O en el gusto ¿Hay algún tipo de terapia Para la disfonia O para la parosmia Y para ese tipo de cosas? La verdad Entre la medicina A lo práctico Que yo Trabajo No hay mucho Que podemos hacer Quizás En la homeopatía Hay maneras De bajar El problema Un poquito Pero con tiempo La verdad Es que eso Va a mejorar Con tiempo ¿Verdad? La mayoría De gente Ya tienen Esos ¿Cómo se llama? Pueden tener Su olfato Y su 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 Habilidad De ¿Cómo se llama? Comer bien Sin problema Con tiempo Pero A veces Uno tiene que tener Bastante paciencia Eso es el problema ¿Verdad? Que tiene que esperar Y a veces Todo sabe Como algo Podrido Por un rato Y eso es feo ¿Verdad? Que no puede No puede comer bien Y algunos Bajan mucho peso Por eso Ojalá me diera a mí Eso de sentir gusto Malo Comer bien En fin Entonces De allí No hay terapia Que se pueda hacer Con respecto a este tema O sea El tema es delicado Y tiene que esperar Un tiempo determinado Para que la persona Comience a recuperar Su Su hábito normal O su Su Más que todo Buena nutrición Buen ejercicio Las cosas que necesita Para su cuerpo Para que Llegaste diciendo Algo que es importante Tal vez en estos meses Se puede Empeorar Porque En el invierno Por lo general Las personas Se hidratan menos Eso implica Una secuela Bastante fuerte Con respecto al COVID Que no está bien Hidratado Más que todo En el invierno Sí Más que todo La gente Cuando viene En el invierno Quizás Están todavía Con el estrés Que tienen ¿Verdad? Tienen Bastantes cosas En su vida Su vida es complicada No están durmiendo Y con ese cambio De clima Hay más virus Que están Por afuera Alrededor de uno Y como A veces no está Bien hidratado Como debería de ser Aunque uno piensa Yo estoy bien hidratado Yo estoy tomando Mucha agua O lo que sea Pero quizás Está tomando Más café Y otros tipos De bebidas Más que agua Y eso a veces Es peor Porque uno Se deshidrata más Por tomar Esas cosas Que el agua ¿Verdad? Así que Es algo que pasa Es algo que hemos visto Científicamente Que pasa con la gente Y es inevitable Eso de De que la gente Toma por ejemplo Sin decir marca Pero por ejemplo Gator con electrolitos Y ese tipo de cosas Te ayudan O necesariamente Mejor es tomar agua Lo mejor es para tomar agua Más que todo Porque en la comida Hay mucha sal Hay muchos de esos Tipos de elementos En la comida Pero a veces Cuando una persona Es muy deshidratada Eso sí Número uno Debería de Sí tomar eso Porque quizás No tienen suficiente De sal No tienen suficiente De potasio O cosas así Que uno necesita En su sangre Para continuar De tener buena salud ¿Verdad? Así que a veces Es sí Es algo urgente Que toma Gatorade Powerade Uno de esas cosas Pero uno tiene que cuidarse Mucho Porque si es diabético Algunos de esos Tienen mucho azúcar Así que Hay Powerade Gatorade Que no tiene azúcar Eso quizás Y ya que hablamos De diabetes Y ese tipo de cosas De enfermedades Es persistente Ellos están Ellos deberían De ponerse la vacuna Sí o sí Que 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 con cualquier otra persona Porque Mejoraría la defensa ¿No? Oh sí Esos diabéticos Ellos sí La verdad es que Hay muchos Que han muerto Con COVID Al comienzo Antes de la vacuna Por causa De diabetes Porque eso sí Baja su sistema Inmuno Mucho Así que uno Tiene que cuidarse Mucho De asegurar Que sus azúcares Están controlados Y que se vacunan Una pregunta Una pregunta Que me surge ahora Tengo un amigo Que le acaban De hacer Un trasplante Doble trasplante De riñón Estuvo Internado Dos meses En el virus Sí Gracias a Dios Le dio en el alta Él se tiene que dar Sí o sí La dosis De refuerzo De COVID Y las vacunas También Para la gripe Y eso Eso es seguro Especialmente Ahorita estamos pensando De un grupo Que tiene Su sistema De inmuno Está lo más bajo Que cualquier otra persona Los que han tenido Transplante Los que han tenido De trasplante De médula ¿Verdad? O lo peor Y eso es De que han tenido Transplante De diferentes órganos Porque uno Tiene que tomar Medicaciones Para el resto De su vida Para bajar Su sistema Inmuno Para que no Rechaza De sal Este órgano ¿Verdad? Así que por seguro Ellos Y los que son De mayor edad Necesitan más Que 65 años Perdón Los niños O jóvenes Que tienen Autismo O Asper Muchos no quieren Ponerle la vacuna Porque miran En el internet De que les puede Hacer daño Pues yo siempre digo Hay que preguntarle Al profesional O al vecino Que habla Pero La vacuna Puede afectar A alguien Que tenga Síndrome De Asperger O autismo La verdad La verdad Es que no hay Nada De evidencia Que dice Que eso Puede provocar Eso Fueron Algunos estudios Hace muchos Anos Atrás Que dijeron Que eso Si puede Pasar Entonces Todos Miraron Eso Como Evidencia Y luego Dijeron No Eso No Es Evidencia Que uno Puede Tener Autismo O Asperger O lo que sea Del espectrum De este tipo De enfermedad Por medio De una vacuna Así que no No hay evidencia Ninguna Que dice Que eso Ya Perfecto Pero los chicos Entonces Que tienen Autismo Ya Tienen El síndrome De Asperger Deberían O deben De ponerse La dosis De la vacuna Eso es lo que usted Me dice Sí Bueno Ellos no tienen Sistemas Inmunos Bajos ¿Verdad? Ya Sí Por seguro Necesitan El dosis Primario ¿Verdad? Los primeros Dosis De COVID Y también El refreso Número Uno Pero del Vivalente Esa es la pregunta No tenemos Evidencia Estamos diciendo Que todos deben Pero con más Evidencia Podemos Ya La vacuna Entonces La vacuna Vivalente Es dos La vacuna Vivalente Entonces Es diferente A la vacuna De las cuatro dosis No Sí Eso Lo quiero dejar Bien claro Es decir La vivalente ¿Qué es en sí? Solamente curan Las dos variantes La Omicron Y la El Omicron Con su linaje Con su linaje VA VA V14 Y V45 Aquí en los Estados Unidos VA45 Pero en Canadá Y en el Reino Unido Usan VA1 Y 2 Ah Allá cambia VA1 Y V2 Sí Ellos usan algo Que ya fue En el pasado Que no tenemos Eso como En prevalencia Ahorita Y esa cuestión Vivalente Por lo general Es para todo el mundo O hay una edad Determinada Que tú puedes tener Problemas Por ejemplo 65 a 70 De 65 para abajo O también deberían De los jóvenes De 30 40 50 años Ponérsela O hay una edad Determinada En donde Ustedes dicen Bueno Ellos deberían de ser Este sector O este segmento Para hablar En términos De publicidad Debería de ponerse Esta vacuna ¿Cómo es la situación? Creo que más que todo Es difícil Para este Para el Centro de enfermedades De enfermedades infecciosas Sí Para ellos A decir a todos Todos los Estados Unidos Que deberían decir Tomarlo o no ¿Cómo pueden decir Que esta gente Debería Y esa gente No Así que ellos Usaron Su Lógico Para decir Que todos Pueden tomar esto ¿Verdad? Pero la verdad Es que nosotros Sabemos que los De 65 y arriba Y los con sistema Inmuno Que está abajo Ellos son Finalmente ¿Tú no sabes Si en Latinoamérica Has escuchado? Porque yo Honestamente No había escuchado Esta famosa vacuna Vivalente ¿Tú no sabes Si en alguna parte De Latinoamérica La estén poniendo Esta vacuna Ahora no creo Que tienen eso En otros países Por ahora ¿Verdad? Solo en el reino Solo en esos En el reino unido Canadá y Estados Unidos En esos tres Sí Ah ya Perfecto Entonces en estos tres Están poniendo Esta vacuna Ahora Mucha gente dice Que ha quedado Con secuela Después de la vacuna ¿Es una utopía Una leyenda urbana O si puede haber Secuela de la vacuna? Sí Ahorita estamos diciendo Lo que es más Visto Es con los Hombres jóvenes ¿Verdad? De 30 años O menos Que tienen Miocarditis ¿Verdad? Pero no es algo Que es muy feo Como hemos visto Antes de algunos Viruses ¿Verdad? Que a veces Hemos visto En Latinoamérica De Coxsack Virus El virus de Coxsack Ha causado Un miocarditis Muy feo Que ellos pueden tener Sin tratamiento Muy bien Hablemos de la gente Que causa miocarditis Para que la gente sepa Eso es una inflamación De su corazón De que causa Que tiene problemas Con su ritmo De corazón ¿Verdad? O sea Las pulsaciones El ritmo del corazón Son las pulsaciones Por minutos Así es Las pulsaciones Así que Eso puede ser Una cosa por vida De otro virus Pero en este caso Es subclinical Significando Que no hay Muchos síntomas En este ¿Verdad? Y eso de allí Por ejemplo Cuando hay este tipo De miocarditis Con el transcurso Así como El problema Del olfato Y otra cosa ¿Se puede mejorar? ¿O es una situación Difícil que mejore Esa persona? No Eso sí Puede mejorar El referensible Así que uno Se Regresa a la normalidad No hay problema Con el tiempo Pero por lo general Le da a los A los jóvenes O sea A los jóvenes De menos de 30 años Sí Eso normalmente La gente que recibe Eso Las mujeres No Los hombres más viejos No Solo los hombres Perfecto Perfecto Hablemos un poco De las De las mujeres Una mujer embarazada Que tenga el virus Y esté por Dar a luz Por Traer al niño El mundo Y esté con el virus ¿Corre riesgo Ese niño? No Bueno Con el virus En sí El virus Sí puede causar Problemas Pero La vacuna En una persona Embarazada Que Casi va a dar la luz No hay problema Y si un niño Nace con el virus ¿Cómo se hace ahí? Bueno Ha habido casos Me imagino Sí Muchos casos Y muchas veces Hay riesgo de muerte Hay riesgo Que van a tener problemas Más que todo Con su sistema respiratorio Y eso son algunas cosas Que pueden pasar No es algo Que es muy común Pero Puede Puede que ese niño En el futuro Tenga asma O algún problema respiratorio Puede ser Que pueden tener Problemas con sus Números Para el resto de su vida Es muy raro Como le digo Pero Lo voy a interrumpir Para saludar a la gente Porque después Se enojan conmigo Leticia Jurrieta Nos está viendo Nos está escuchando Rogelio Pulgarín Rogelio Pulgarín Dice Hola Mónica Edwin Saludos Víctor Manuel Banegas Que nos está viendo Desde México Ah Mucho gusto Néstor Tomala Dice ¿Qué tal Patricio? ¿Está lloviendo? No sé Por qué pregunta Raúl Zandariaga Nos está viendo Laura Mendieta Zaldarriaga Nos está viendo Wilmer Zaldarriaga Nos está viendo Toda la familia Dice Hola Primo No se escucha Muy bien En el audio De tu teléfono Pero ya subí El volumen Después Se va a poder Escuchar bien En el audio Del YouTube Cuando lo suba Antonio Muñoz Rogelio Pulgarín Nos está viendo José Rey Cruz Nos está viendo Ahí está Ya les dicen Puede ser que Puede ser que Hay un problema En mi teléfono Y eso lo vamos a Pero como dice Mónica En el YouTube Lo pueden ver Y si no Vamos a tratar De bajarlo Del YouTube De Mónica Para otra vez Ponerlo en Facebook Sí, sí Yo apenas lo subo Pero vamos Vamos a ver Cómo se Cómo podemos organizar Esto Porque te cuento Con mi teléfono El teléfono común Dejé de transmitir Porque se escuchaba Con ruido Por eso puse una tablet Perfecto Vamos a Vamos a usar Entonces Algún otro mecanismo Porque ya está La segunda vez Que me dicen eso Y es preocupante En mi caso Porque trato de llevar La información adecuada Y lo necesario Para que la gente Se Aprenda Sobre estos casos Más que todo Pero bueno Sigamos con el hilo De la conversación Que me parece Tremendamente interesante Yo Me preocupo Por dos cosas Primero porque La gente Se está olvidando De las máscaras No cree que Hemos aflojado mucho Y no hay un trabajo De concienciación De parte de los medios Y recordarle a la gente Que el virus Sigue pululando Sí Yo creo que la gente Tiene que saber Que está en circulación Que está En nuestra atmósfera Que está aquí Y mucha gente Tiene que saber Que no es el pasado Como le he dicho ya Que hay mucha práctica La gente quiere Que eso sea En su pasado Que quizás Han visto Mucho muerte Y no quieren Pensar en esto Pero la verdad Es que podemos Evitar más Muerte Podemos evitar Más enfermedad Especialmente Los seres queridos Que son más Funcionables ¿Verdad? Ya Ahora lo otro Es importante Entonces Saber De que hay Productos antivirales Y Una cosa Decirle a la gente Que no se recete Y no se automedique Porque pues Nos automedicamos Vemos en Facebook Que la agüita de manzanilla Me hace bien Que el orégano Con un limón Y le pongo un pepino Y eso me va a mejorar Cuando la realidad Que cuando Te puedes empeorar Si no toman Los recaudos Necesarios Uno piensa Que está mejorando En verdad Está empeorando Eso es la cosa Cuando está tomando Esos promedios De casa Solamente ¿Verdad? Así que uno Tiene que pensar En los antivirales Y cosas que Si sabemos Que sirven Porque tenemos Estudios Con bastantes Pacientes A dentro de los estudios Y sabemos Por medio De la ciencia De esos estudios Que eso Si funciona Y no lo usan Si no es probado Así Confirmado Ya Perfecto Ahora Hablemos un poquito De 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 lo importante Que debe de ser El aislamiento ¿Cuántos días Te tiene que aislar Si te da El COVID? Bueno ahorita El CDC ha dicho Que nosotros Debemos de aislarnos Cinco días Si no hay mucha enfermedad Si es como Si quizás No tiene síntomas Pero todavía sabe Que tiene virus Por unos días Debería de De decir Cinco días Aislado de otra gente O con mascarilla Bien puesto Si tiene Enfermidad Fulmural Diez días ¿Verdad? Eso es una persona Que quizás No es muy severo Pero está Con un poco De oxígeno Está hospitalizado Entonces Diez días Si una persona Es más severo Más enfermo Puede tener Otras enfermedades También encima De esto Veinte días Eso es porque Pensamos que El virus Todavía puede estar En circulación Activamente Y queremos Asegurar Que nadie Está contaminado En los países Latinoamericanos El problema El problema es Doctor Que Que tan importante Juega Los sanitarios En esto Con el virus Porque Hay mucha gente Que no se ha muerto Del virus Sino de bacterias Que entran Porque ya No hay defensa Y antes De que nos mata El COVID Nos mata Con cualquier tipo De bacteria En los hospitales Nuestros Que no están Estirilizados Los instrumentos Médicos No están Debidamente Limpios No se puede llamar Así Más que todo El COVID Es diferente Que otros Tipos de virus Porque es Respiratorio Y la verdad Que no está En las superficies No es No le va a ayudar Mucho Si está Limpiando todo Con esos Alcohol O lo que sea Es bueno Porque va a evitar Bacterias Va a evitar Mucho hongo Bastante otra cosa Que son feos Y otros virus Pero en este caso Uno tiene que dedicarse En asegurar Que este virus No llega a su nariz Y su boca Más que todo ¿Qué tan difícil Es que el virus Penetre en un hospital Que en cualquier otro lado? Hay muchas posibilidades En hospitales Por la cantidad De gente que hay Es posible Si los enfermeros O enfermeros O médicos O lo que sea O administradores No saben Cómo funciona Y no están usando Buenas medidas De control Infectuosa Ah ya voy yo Que es interesante Eso es lo que me preocupa ¿Qué tipo de medidas Debe de tener Un centro de salud Un hospital Para que la gente Los que llegan Bueno allí No se infecten Porque puede haber Uno o dos O tres personas Que pueden infectar A los demás ¿Cómo tomar las medidas ¿Cómo tomar las medidas adecuadas? ¿Cómo tener el control Adecuado para que no pase eso? Más que todo Tienen que seguir Las ameanzas De De esas grandes Entidades Que nos dan Informes sobre esto Más que todo Ellos dicen Que hay que aislar Estos pacientes Si puede Tener un paciente En un cuarto Sería ideal Yo sé que En muchos lugares Aún en los Estados Unidos No puede hacer esto Pero en mi caso En mi hospital Tratamos de tener Un paciente En un cuarto Para que no puede Circular el virus A otra persona O a un MERSA Que es un tipo De bacteria Que es muy Resistente ¿Cómo se llama la bacteria? Se llama MERSA M-R-S-A Es Staphylococcus Que es algo Resistente No podemos usar Cualquier antibiótico Para eso Y es muy contagioso Y para los que Están en el hospital Está colonizado Casi todos Los médicos Hay en los narices Entonces nosotros Podemos estar Dañando a nuestro paciente Con eso también Así que nosotros Tenemos que usar Ese control Infectuoso Lavando las manos Y usando Las túnicas Cuando necesitamos Ya Me nace una pregunta Y por ejemplo Una bacteria De esta Una bacteria De esta Que yo ya tenga COVID ¿Cómo se puede Combatir con antibióticos Cuando los antibióticos Pueden empeorar El virus De esta enfermedad? ¿Cómo hacen Ustedes allí? La cosa es que Uno tiene que Primeramente Con alguien Que sepa Un experto Ver si hay Bacteria Primeramente Si uno No tiene Bastante Evidencia Que hay bacteria Entonces Solo va A empeorar Tratamiento Para el virus ¿Verdad? Hay algunos antibióticos Que si pueden Causar daño A su corazón Así que uno Tiene que cuidarse Mucho con eso Y puede causar Más resistencia A esos antibióticos Pero si uno Está seguro O sospechoso Que tiene Ambos Bacteria Y también COVID Si claro Vamos a usar Antibióticos Y quizás No va a dañar El problema Con Con el virus Y su control Sobre el virus Si está tratando Los dos lados Muy bien Con balance Bueno Si me entiende ¿Verdad? Porque uno Tiene que tratar El virus Muy bien Con antiviral O el esteroide Y todo Y también Hay que tratar El antibacteria Con antibacteriales ¿Me entiende? Así que Hay que tener Un balance Entre los dos Y tener que Tener alguien Que es un experto En eso Para saber La diferencia De los tratamientos Y también Las evidencias Que están Mejorando Perfecto Por ahora Creo que hemos Cubierto Lo necesariamente De lo del COVID Y no sé No sé si Mónica Tenga alguna Otra inquietud Para hablar Del otro tema Que ya no le hemos No, yo voy a preguntar Más por el tema Del HIV Ya no Pero primero Le vamos a decir A Rogerio Pulgarín Que nos esté escuchando Y que nos puso Mónica ¿Cómo los puedo buscar Por YouTube? Tenés que entrar Al canal de YouTube De magiclatinosvegas.org Y ahí están Todos los programas Que grabamos Hasta el día de hoy Después te lo mando Por escrito Perfecto Magiclatinosvegas.org O-L-S O-L-S Perfecto Entonces Entremos A la segunda parte Que tú eres un experto En esto Y te vamos a aprovechar Por las circunstancias Que hay En algunos países El HIV Es una enfermedad Inmunológica Comencemos allí ¿Qué es Para que la gente entienda Y creo que todos sabemos Pero De alguna u otra manera Para que En palabras sencillas ¿Qué es el HIV? ¿Cómo lo detectas? ¿Y cuándo entra en tu cuerpo? Es un virus Que uno puede tener Por medio de sexo ¿Verdad? Si no está usando Protección Suficiente Eso va a entrar Y va a llegar A cada una De las células De su cuerpo Y lo que pasa Es que eso Reproduce Adentro de sus células Y baja Su sistema inmuno Porque está atacando Su sistema inmuno Entonces La verdad es que La mayoría de gente No están muriendo De SIDA Si no están muriendo De todos los virus O de las bacterias O hongos Todas esas cosas Que normalmente Nosotros tenemos Bien controlado Adentro de nosotros Por nuestro sistema inmuno Porque bastante De esas cosas Están en toda la gente Pero a veces Cuando uno tiene SIDA Eso llega a ser AIDS O A Y de S Cuando su sistema inmuno Está lo más bajo Que hay Menos de 200 De lo que se llama T4 Que es un parte De su sistema inmuno Ya Vamos a ir por parte Porque este tema Es muy interesante Es decir El SIDA Ya es la última etapa De la enfermedad O es O O O O O como es O sea El HIV Es el El primer paso Para que llegue A SIDA Ya es La última etapa De la enfermedad O O todavía La enfermedad En proceso Son dos categorías Perfecto Tiene HIV Que es cuando Su T4 Que es parte De su sistema inmuno Es más que 200 ¿Verdad? Eso es el número ¿Más de 200 de qué doctor? 200 de T4 ¿Verdad? Es la medida Básicamente Qué interesante ¿Qué es el T4? T4 es Parte de su sistema inmuno Que controla Las bacterias Y controla Los virus Todo eso Que normalmente Está dentro De nosotros T4 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 Poder Los soldados Para Pelear Contra Esos Para Que no Le mata ¿Verdad? Normalmente Pero Cuando Está Menos De 200 Es el Número De Esos Soldados Eso Se Llama SIDA Y Esta Gente Es Tiene Bastante Diferentes De Muy Bacteria Muy Fea Y Cosas Así Que Puede Tener Así Que Tiene Que Tomar antibiótico todo el tiempo cuando tiene sida antibacteriales ya, ahora el T4 es muy diferente a lo que se conoce como los linfocitos T ¿qué cosas son los linfocitos T? los linfocitos T son parte de su sistema inmuno esos son los soldados por lo cual estoy hablando esos son los que tienen que tener 200 bajo de 200 entra una etapa ya grave la situación si, lo que usted dijo cuando dijo que tiene que tomar antiviral es verdad, los que tienen HIV y sida, todos tienen que tomar eso al día que es diagnosticado con sida o HIV ¿verdad? pero la diferencia de sida y HIV es cuando tienen sida también tienen que tomar antibacteriales para prevenir ¡Oh! antibacteriales para prevenir infección ¿verdad? o que uno puede tenerlo y puede matarlo dentro de un día esos tipos de pulmonías que puede tener ¿el sarcoma de Kaposi es la enfermedad casi final? sí, eso es cuando su T4 sus linfocitos de T están muy bajo como un 10 o menos así y la única cosa que necesita para tratar eso para que desaparece es tomar su antiviral con paciencia cada día y eso ya desaparece no necesita quimioterapia no necesita otra cosa que eso ¿una persona con HIV le puede llegar a dar sida o puede morirse sin que llegue el sida? sí, puede llegar sin tener sida y morir pero es más es más probable que esta gente va a llegar hasta sida y morir de una enfermedad muy fea que le puede matar rápido eso es lo que pasa la mayoría de veces ya, por ejemplo esta enfermedad nació en los años 80 si mi memoria no me falla ahora, de los años 80 ¿qué recursos tiene la ciencia para combatirla? para combatirla y para dejarla como no una enfermedad mortal sino como una enfermedad crónica ¿es una enfermedad crónica? ¿es una enfermedad mortal? ¿o cómo se puede denominar el HIV o el síndrome de inmunodiferencia? bueno, ahorita en el año 2022 es una enfermedad más fácil que el diabetes para tratar eso es lo bonito uno si uno está tomando su pastilla cada día que uno que es experto en sida le ha dado porque sabe de las mutaciones que tiene su virus entonces no va a tener ningún problema tomando eso porque no le va a dar efectos malos a sus riñones ni a sus huesos o otros órganos si está tomando eso eficazmente siempre viendo su doctor de sida eso no va a ser problema y ahora nosotros tenemos inyectables tenemos una inyección que puede tomar y eso dura por dos meses así que es aún mejor estamos tratando de alargar eso darle más tiempo si es posible pronto podemos tener uno de seis meses ¿cara qué tiempo la persona tiene que tener un control de laboratorio de las cuestiones sanguíneas para ver si hay bajos niveles del T4 o de alguna de alguna cuestión sanguínea que le pueda afectar ¿tienen que hacerse dos, tres o cuatro veces al año unos exámenes para que ustedes vean cómo está siguiendo la enfermedad cómo se avanza o se ha detenido? todo depende en si tiene virus en su sangre o no nosotros hacemos un PCR un tipo de de prueba molecular y podemos ver cuántas copias del virus está en su sangre ¿verdad? y si vea veamos que no es cero entonces necesitamos que esta gente llegue con nosotros cada dos semanas o cada mes hasta que está en cero pero si una persona está controlado y está en cero y está tomando sin problema con mantenimiento es cada seis meses que lo veamos ahora cuando los médicos hablan de portador cero específicamente ¿qué es un portador cero? a ver si está referiendo al virus que está en la sangre que está en cero ¿eso qué implica? o sea ¿qué significa? que el virus está allí inactivo que está como tan bajito que no podemos detectarlo en la sangre diciendo que no está replicando dentro de nosotros o multiplicando o perfecto y está entonces no es curado sino está controlado ya y esta persona tiene que tener mucho cuidado con algún corte no hablemos de relaciones sexuales porque presumo yo que tiene que cuidarse a la hora de tener algún tipo de relación sexual con su pareja ¿cómo es el asunto ahí? bueno eso es interesante porque han salido con información mundial de que si uno no tiene virus en la sangre si está controlado no lo puede transmitir a los demás pero todavía la gente si le gusta y yo digo a la gente siempre debería de protegerse ¿no? y muchas veces su pareja si la otra persona no tiene sida debería de tomar una pastilla para prevenir la infección porque a veces la gente no se proteja como debería especialmente los hombres ya ¿cómo se llama esa famosa pastilla que hablamos la vez pasada que hubo mucha controversia por cierto aquí esa pastilla es para las personas que son promiscuas al sexo ¿no es cierto? que están con una otra y otra y otra pareja sí se llama PrEP por no COVID esa es la infección que era ¿y el PrEP ¿cómo es? PrEP PrEP ya esa pastilla de allí ¿tiene algún tipo de efecto secundario daña al hígado? ¿qué tipo de efecto? esa pastilla yo la puedo tomar siempre y cuando me hacen algún examen para tomar que se yo ¿hay algo por qué yo la pueda tomar? si uno tiene esa vida promiscua y necesita eso su médico le va a dar tenofovir y le va a dar el tenofovir original y el original si tiene a veces si uno tiene ya problemas con sus riñones puede dañar sus riñones más ¿verdad? entonces tiene que cuidarlo muy bien pero es más barato que el otro ¿no? el otro que no tiene efectos adversos a sus riñones es más caro y un poco más difícil de adquirir el otro efecto adverso es con sus huesos puede causar osteoporosis un tiempo el original pero el nuevo no no causa ninguno de esos problemas lo que el nuevo causa es su colesterol puede subir una persona que tenga por ejemplo colesterol y hipertensión es mejor cuidar sino tomar ese medicamento lo que puede hacer es tomar el medicamento pero también tomar algo si su colesterol ya está alto tomar algo para bajar su colesterol pero no, no, no yo lo pregunto porque bueno tú sabes que la gente y vivimos en una ciudad pues imagínate en donde lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas y eso llama a la promiscuidad claro este eslogan llama a la promiscuidad aunque aunque como diríamos en los tiempos actuales de la modernidad lo que pasa en Las Vegas se mira en Facebook o en cualquier red social ¿no? sí, sí todo el mundo lo mira en el fondo o sea ya ya nada hay oculto ¿no? pero bueno doctor y esto de por ejemplo del HIV y de todas esas cosas la mujer la mujer que quedan embarazadas los niños ¿pueden nacer con el 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 virus o hay una manera para que los niños no nazcan con el virus si el papá o la mamá lo tienen ¿cómo es el asunto? si están recibiendo la ayuda que necesita durante su embarazo le van a dar una medicación especialmente cuando nace el bebé para evitar que el virus continúa con el bebé puede tenerlo al comienzo pero con esa medicación eso no es algo que va a durar siempre con el bebé pero este bebé en el fondo es portador del virus también o sea la enfermedad seguirá hasta el día que muera eso depende también de la mujer si la mujer es controlada posiblemente no va a transmitir eso al bebé pero si no está controlada si tiene virus adentro de la sangre entonces sí va a ir al bebé y la bebé va a tener así que va a tener que tomar quimioterapia para evitar tener SIDA para el resto de su vida pero todo depende de la mujer si está controlada si está recibiendo ayuda así que hay lugares donde es más difícil de recibir esa ayuda y eso es donde es más complicado ya perfecto entonces no sé si Mónica si quieres hacer alguna pregunta no me quedé pensando de golpe cuando en el año 2010 cuando tenía el programa en la 1340 en el Día Internacional del SIDA para los latinos que es el 13 de octubre precisamente mañana es el Día Internacional del SIDA de nivel latino a nivel latino convoqué a las personas a hacerse la prueba de melisa diciendo que yo me la iba a hacer entonces me acuerdo que mi hija me dijo pero vos engañaste a papá con alguien le dije hija ¿por qué me lo preguntás? ¿para qué te querés hacer la prueba de SIDA? le dije porque la gente le tiene mucho miedo pero si voy yo y me ven que me la hago van a ir entonces fui y pasó una cosa curiosa yo ya estaba le expliqué al tipo me hizo la prueba igual aunque perdiera una prueba y la gente se paraba en la puerta y decía ¿está la doctora Mónica? sí estoy acá y enteraba ese día de las 150 personas que se hicieron la prueba ninguna estuvo infectada pero hubo una población de personas que fueron ese día que padecían de alcoholismo que ellos contaban que de golpe se acostaban con alguien y a la mañana no sabían con quién se habían acostado y sin protección gracias a Dios ese día de los 150 ninguna la había infectado esa esa famosa protección o ese famoso esa manera cultural que tenemos los latinos más que todos los latinos que no queremos usar ese tipo de preservativo nos ha hecho acreedores gratuitos de esta enfermedad oh sí eso seguro que con tiempo eso ha llegado a ser un problema que continúa de engrandecer es difícil de controlar entonces la educación más que todo es lo que es necesario y lo pregunto por esto porque yo quería llegar a esto de la educación todavía hay gente que cree que si tú le das un beso a una persona con HIV te va a infectar esas leyendas urbanas o leyendas de calle todavía usted la ha escuchado que si le da la mano que si le das un abrazo ¿cómo le explica un doctor? ¿cómo le puede explicar un doctor a un paciente que esos son mitos que no son reales? sí eso es la cosa que yo veo casi cada día porque yo a veces en la comunidad yo trato a algunos jóvenes que están recibiendo esa noticia que tienen SIDA por la primera por primera vez ¿verdad? están diciendo ah no puedo besar a nadie no puedo abrazar a nadie no hay estigma con eso hoy en día la verdad es eso solo es sexual y por sangre no es nada por esas otras cosas puede ser que el retrovirus fuera del torrente sanguíneo muere rápido es en la sangre donde tiene fuerza además ese tipo de por ejemplo una sangre ahí ¿en qué tiempo muere en qué tiempo se muere el virus en el medio ambiente? ¿hay un cálculo que el virus puede morir en el ambiente? ¿en qué tiempo? ¿tiene un cálculo? en segundos ah en segundos en segundos no sí eso no es algo que vas a tener por el inodoro por seguro no, no, no yo pregunto para que la gente entienda que bueno que sepa la realidad es esto que la gente tiene un enorme temor a 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 de circunstancia ¿hay algún otro medicamento que la persona puede usar para enfrentar esta crisis o esta enfermedad? bueno más que todo eso es la única única medicación que tenemos para evitarlo es el ¿verdad? y claro que condones y cosas así son muy útiles pero la cosa es que cuando uno tiene hay muchas opciones de tratar allá voy el AZT que nombraban antes Mónica ya esto ya es época del pasado y ahorita se trata de otra manera la enfermedad yo creo que se sigue usando el AZT se sigue usando el AZT o unos otros países pero aquí los Estados Unidos no acá ya no 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 lo usan eso es algo que tiene bastantes efectos muy malos que las otras medicaciones están en las lianzas actuales eso no está aún la tripla que usamos en las noventas fue parte de las lianzas y no están las lianzas y hay muchas gente que han hecho demandas porque eso sí puede causar problemas con huesos y con riñones el AZT es el que te puede dar osteoporosis o problemas con los riñones puede causar eso y mucho más la verdad es que es muy severo y ahora que usan entonces para tratar de que esos soldaditos ya que los ponías tú de ejemplo de los famosos T4 así es T4 ese T4 pueda pelear contra ese virus ¿qué tipo de medicamento usan por ejemplo? entonces hay esos medicamentos que tienen como tres o cuatro antivirales en una pastilla y si uno puede tomar eso desde el primer día que recibió el diagnóstico de SIDA o HIV entonces eso le va a dar efectos mejores a esos soldados para que pueda preservarlo más que pueda hoy día tuve un paciente que cuando fue diagnosticado tuvo 18 T4 muy bajito y ahora muchos años después se le está diciendo ¿por qué mi T4 está solamente en 318? yo digo bueno es que porque el primer día estaba tan bajito que no puede subir más que esto ahorita entonces no creo que va a ayudar para cambiar medicación porque quizás va a tener el mismo resultado como quizás no ¿verdad? y esto es una pregunta para la psicóloga ¿cómo mentalmente cómo se puede vivir sabiéndose de que tienes una enfermedad que no gusta no no gusta tiene estigma y lo otro ¿cómo funciona la mente de una persona que piensa que esta enfermedad la va a matar? psicológicamente mira toda toda enfermedad que una persona a la cual una persona le tiene miedo aumenta el instinto de muerte te podés morir de un resfrío si se te metió en la cabeza que te vas a morir podés hacer un paro respiratorio histérico diríamos así pero el problema de las personas que viven con SIDA es como que se sienten si no hacen un tratamiento adecuado como si fueran leprosos como que la sociedad los marquina como que sí son los leprosos del siglo XXI lo que hay que sacarse a la gente de la cabeza ese tipo de estigma porque ya hay bastantes cosas que separan a los seres humanos ¿no? que no sea esta una cosa más yo he atendido yo hice la especialización en pacientes con SIDA en Argentina en el hospital Muñiz porque mi padre era profesional del hospital Muñiz y se me murieron en brazos chicos adolescentes mientras hacían las prácticas ahí y yo me acuerdo que lo que me decían los médicos era que yo tenía que estar protegida con un traje blanco para que no me infectara y yo decía mira si me tengo que morir me voy a morir pero no le voy a hacer sentir a esa persona que ya la estoy rechazando y que no la puedo abrazar doctor dos preguntas básicas esta enfermedad es cara oh si esta enfermedad es muy cara bueno aquí en los Estados Unidos tienen una beca que paga por todos los médicos que le ayudan en diferentes disciplinas y por todas las medicaciones las medicaciones en sí una pastilla por mes es más que mil dólares por mes más que mil dólares para una persona pregunta entonces usted sabe si las personas que no tienen documentos pueden tener el tratamiento o o esa primero esta enfermedad no la cubre ningún seguro sí cubre seguro por seguro no hay problema con eso la cosa es que es muchas veces ellos son referidos a esta beca Ryan White ¿cómo se llama la beca? el fondo de Ryan White sería muy bueno muy bueno no se puede ver bueno sería bueno escribirlo porque hay mucha gente de pronto ya entonces esta beca de aquí le cubre la enfermedad de por vida toda la vida pero ahí viene la pregunta que todavía no sabemos es decir no sabemos si una persona que no tenga seguro social o que no tenga algo aquí en los Estados Unidos que sea una persona legal pueda aplicar para esa beca sí puede ah sí puede ah qué interesante y qué bueno qué bueno las universidades tienen estos fondos de Ryan White y pueden ir allá sin documentos y pueden recibir ayuda ah qué bueno qué bueno qué bueno eso es una eso es una muy buena noticia porque es una enfermedad demasiado difícil doctor y una pregunta la clase médica ha hecho conciencia con el SIDA o piensa usted que dentro de la clase médica siga habiendo un qué sé yo o una pequeña no discrepancia sino estigma hacia estas personas cree que no usted 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 es preparado o sea se ha preparado para esta enfermedad y todo pero los médicos internistas o los médicos que están recién comenzando los médicos ahí están preparados para recibir esta clase de gente a pesar de los años o todavía sigue viendo entre la clase médica como un pequeño como una pequeña qué sé yo un pequeño estigma o o no quieren casi casi que tratar una enfermedad como esta yo creo que siempre va a tener un poco de estigma de los que normalmente juzgan sus pacientes por lo que ellos están en sus situaciones verdad a veces tenemos esos pacientes que vuelvan otra vez y otra vez por causa de drogas o por alcohol y siempre va a haber algunos médicos que quizás tienen esta filosofía de que tienen que juzgar a su paciente pero no deberían el juicio hacia nuestro paciente nunca debemos de tener estamos ahí para ayudar y ya podemos educarlo podemos instruirlo podemos ayudarlo pero nunca debemos de juzgar a nadie no importa su fondo religioso o fe lo que sea lo más importante es que estamos ahí con nuestro juramento para ayudar y beneficiar ya es una muy buena observación y lo pregunto sin ofender trate de buscarle la vuelta la pregunta doctor y Mónica porque a veces puede ser un poco hasta ofensivo trate de buscar la mejor manera y lo que dice el doctor es verdad ustedes tienen el juramento hipócrato hipócrata los psicólogos también hacemos el mismo juramento y entonces hipocrático sería la flor perdón pero hay algunos psicólogos y unos médicos que se olvidan de que primero estaba el paciente y no el dinero del paciente bueno eso eso es común en Latinoamérica más allá bueno aquí también en ciertos lugares no o sea la medicina se ha vuelto la medicina doctor y esto es una pregunta fuera de COVID y fuera de la medicina se ha vuelto una especie de de comercio o de de clasismo ¿no cree usted? más que todo aquí en Estados Unidos que todo es realmente terrible el que no tiene seguro aquí muere por una misión sí es una tragedia aquí en los Estados Unidos más que todo porque hay tantos diferentes sistemas hay tanta monopolía entre sistemas de salud que son grandes que están tratando de 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 ocupar todo de conquistar todo ¿verdad? pero entre cada uno de los médicos también hay esa filosofía de que ellos más que todo a veces pueden ganar por sus pacientes porque hay capitalismo aquí y no estoy diciendo que todo eso es mal capitalismo ¿verdad? la democracia es bueno es bueno tener un lugar libre pero a la vez uno tiene que controlar eso también uno tiene que tener acceso a la medicina a todo por eso a mí me encanta donde yo trabajo con los veteranos porque todos tienen igual acceso a la medicina y debería tener eso por todos los Estados Unidos ¿verdad? eso es lo que necesitamos yo viví en el Reino Unido yo sé cómo es ahí ellos a veces los médicos son sobrepujados por pacientes pero todos tienen acceso ¿verdad? en los países europeos la cuestión médica me consta la cuestión médica es un poco más humanitaria que aquí es increíble decirlo y uno ama este país uno lo quiere es su país en el fondo pero la realidad es esa o sea yo te cuento casi que está viviendo en Canadá ya en poco tiempo es ciudadano canadiense que bueno la atención médica que tienen en Canadá es maravillosa una madre que acaba de tener su bebé hasta el año y pico le mandan una enfermera para que controle al bebé hasta el año y medio pero aparte el Estado hasta los 15 años le da un subsidio maravilloso es carísima la vida pero en eso la cobertura médica me ha contado que es maravillosa y eso y eso y eso explica que como dice el doctor se aguanta un poco comercial esto y desgraciadamente pues la medicina es es irreal o sea lo que cuesta aquí la medicina no cuesta ni en Europa ni en ningún lugar del mundo aquí cuesta 10 a 15 veces más sí es cierto pero tiene que recordar que muchas de esas medicaciones comienzan aquí por supuesto se hacen los laboratorios de aquí eso eso es eso es eso es real bien doctor hemos tratado algunas temáticas que son de de alta trascendencia lo queremos eh queremos hablar de otros temas no de algunos no solamente de temas infecciosos sabemos que usted es un médico que ha tratado muchas cuestiones queremos hablar que se yo de algún tema de algún tema de algún tema de algún tema cerebrovascular cómo se debe tratar la presión cómo se debe tratar algunas temáticas que son de que nuestra gente más que todo nuestra gente latina no comemos bien no dormimos las horas adecuadas no hacemos ejercicio somos sedentarios eso van a ser para otro día espero que que nos acompañe y nos explique pronto sí sí que nos explique porque la gente ya estaba diciendo por qué tanto tiempo desde que no venía la radio sí sí a la gente otra vez le reiteramos vamos a tratar de mejorar el servicio del audio y como dijo Mónica veanlo en el magiclatinovegas.org ahí lo pueden revisar no sé si Mónica puede decir los horarios que podemos escuchar los programas el programa de hoy en audio lo voy a pasar mañana cuando apenas prenda la radio a las 8 de la mañana lo vamos a volver a pasar a las 10 de la mañana y lo vamos a volver a pasar a las 4 de la tarde lo único que hacemos esta plataforma es tratar de educar e informar y traemos a los profesionales que debemos de traer es la realidad es necesario educarse la persona que se informa no le engañan la persona que se informa no mira en Facebook lo que dice el vecino mejor se va a la plataforma de Mónica o me escucha aunque esté bajito en Facebook escucha el doctor Jason que es mejor que cualquier personaje que sale en Facebook y que hasta teoría conspirativa se ven en eso bueno yo les voy a contar algo y entonces a muchos de mis pacientes de aquí de Las Vegas y a mis amigos de Argentina o de otra parte de Latinoamérica cuando empezó el tema del COVID me tomé el trabajo de enviar los programas que hicimos contigo y les bajó el nivel de ansiedad de una manera tremenda eso es una cosa muy importante porque la gente vivía con una persecuta en la cabeza y una que ya era demasiado ¿no? uno de ellos mi marido que ponía con la bandina en la puerta y nos hacía desnudar antes de entrar a la casa sí íbamos a tener un problema con la y cuando lo escuchó dejó de hacernos hacer el ritual así que es importante claro los niveles de ansiedad eso es lo que yo preguntaba cuando una persona está enferma o cuando cree que se puede morir por cualquier cosa entonces claro toma decisiones que muchas veces son traídas en los cabellos ¿no es cierto? sí son severos a veces así que controlando eso lo está controlando mucho claro hay gente que se compraba uno de esos frascos de alcohol y se lo gastaba todo el día o sea le tiraba alcohol a todo mundo le quitaba la zapatilla que la zapatilla trae COVID que los pantalones traen COVID eso es producto de la ansiedad y de la infodemia que tenemos en el internet porque eso sí es la verdadera pandemia se llama información pandémica yo lo he catalogado que es una información pandémica les comento que hoy el programa ya vamos por la hora una hora con 17 minutos perfecto bueno otra vez le reiteramos y esperemos que haya sido un servicio para la comunidad este tratamiento este tratamiento de cómo saber usar los mejores requerimientos que uno pueda tener así que escúchenos cuando tengan algún tipo de ansiedad que es lo que puede hacer con el COVID o si tienen una persona que tiene HIV traten de multiplicarlo porque lo que van a hacer ustedes es ayudar a las personas que no cometan errores sino que busquen a los doctores adecuados y acorden a su enfermedad yo cuando me enfermo no busco a un abogado ni a un escritor o cuando quiero buscar un problema legal pues no voy a buscar al vecino para que me defienda cada cual tiene que seguir su consejo pero como una persona adecuada y profesional de antemano muchas gracias un abrazo otra vez a las enfermeras y a los enfermeros se lo merecen porque han luchado en una batalla desigual porque al principio no se sabía cómo saber cómo iba a ser controlada esta situación del COVID y ahora su lucha titánica aunque muchos de ellos no vivieron para contarlo no vivieron para contarlo Rogelio Bulgarín dice Mónica Edwin una persona decía que el COVID era puro mitote dice no y sabe sabe doctor que eso sí que se te pegan las monedas en el brazo hay han llegado a veces claro 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 bueno eso es la gente se ha muerto porque quiere morirse pero bueno eso ya es para otro rollo y otro drama la gente quiere creer lo que tenga que creer tratan de informarse que es lo mejor que pueden hacer y otra vez un abrazo y nunca se olviden que las palabras importan como comencé las palabras importan aunque hay algunos políticos que dicen lo que quieren y por ahí muchísima gente los aplauden cuando lo ve los admiran y los respetan aunque a veces le dicen de todo no quiero referirme a eso es otro programa que hay que hacer sobre eso pero otra vez las palabras importan nunca se olviden de eso eso es lo primordial eduquémonos informémonos y las expresiones y las palabras que salgan pero con respeto con mesura y con sensatez la imagen la creibilidad y el prestigio no se compran ni se escriben con letras se ganan con hechos nunca se olviden de que el cinismo el cinismo sabe el precio de todo pero nunca el cinismo sabe el valor de nada un abrazo mucha suerte y gracias muchas gracias gracias y así nos despedimos hasta el próximo programa de frente a frente y de conducción Edwin Saladiaga por esta su radio por internet magiclatinosvegas.org la otra cara de Shinchiri desde Las Vegas Nevada para el mundo y de nuevo ¡Gracias!